La delgada línea amarilla es una película mexicana dirigida por Celso García, estrenada en el año 2015. La trama se centra en un grupo de cinco hombres que son contratados para realizar un trabajo aparentemente sencillo, pintar una línea divisoria en medio de una carretera rural y remota. A medida que avanzan en su labor, se enfrentan a una serie de desafíos, tanto externos como internos, que ponen a prueba su resistencia física y emocional. Los protagonistas de la película provienen de diferentes trasfondos y tienen personalidades contrastantes, lo que crea fricciones y conflictos dentro del grupo. A lo largo del viaje, cada uno de ellos debe confrontar sus propios demonios internos y resolver problemas no resueltos en sus vidas personales. A pesar de las tensiones, los personajes comienzan a desarrollar un vínculo especial y una camaradería única mientras luchan juntos por superar los obstáculos en el camino. A través de su viaje físico y emocional, los personajes descubren la importancia de la amistad, el trabajo en equipo y la solidaridad en medio de la adversidad. La delgada línea amarilla presenta una narrativa conmovedora que explora temas universales como la superación personal, la redención y la importancia de los lazos humanos en situaciones difíciles. La película ganó varios premios y recibió reconocimiento en festivales de cine destacando la calidad de la película y su recepción positiva tanto por parte del público como de los críticos. Gracias y suscríbete para más videos interesantes, danos un like, comenta y comparte.